Bueno, vamos a hablar del diálogo. ¿Qué es lo que no le gusta a Voluntad Popular del diálogo? ¿Por qué Voluntad Popular no está conforme, no está sentada allí en esa mesa? ¿No tiene más sencillo? Arrancandito. Buenas tardes. ¿Están emitiendo nuevas monedas? No, bueno, nosotros tenemos... ...con billetes de alta denominación. ¿Qué tenemos? ...en que este es el... ...el gobierno no ha logrado liberar presos, no ha logrado dar hechos contundentes del diálogo, que para nosotros era muy fácil, ¿sabes? ¿Qué problema puede tener un presidente de liberar a algunos detenidos que no tienen ni juicio? Que son presos políticos que no tienen ni pruebas, ni testigos, nada que los incrimine. El caso de Romy Mantilla, por ejemplo, que... ...gracias a Dios, hay que agradecer dentro de todo que lo dejaron operar, porque de repente no es primera vez que muere un preso en dictadura, ¿no? Pero se operó, bueno, que en su libertad plena eran los tres diputados, que no solamente Romy Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo, jóvenes que fueron agarrados así en los problemas de abril de 2014. Pero fíjate que en la propia posición no hay consenso en llamar al gobierno de maduro dictadura. Bueno, pero eso no está mal. Son posiciones... Acuérdate que la unidad que está garantizada es una unidad electoral, es decir, vamos a enfrentar siempre al gobierno todos juntos. O sea, va a haber un solo candidato en Guanare, un solo candidato en portuguesa, un solo candidato... ¿Quién te garantiza eso? La unidad, ya hemos pasado un proceso de maduración importante. Ahora, tenemos diferencias, imagínate, políticas que hay que tenerla. Bueno, el señor que está aquí tiene diferencias políticas todavía con su propio gobierno, pues. Y tiene ambientalmente diferencias con la oposición. Que, por cierto, dijo que Leopoldo no ha sentido los rigores de tortura como lo ha sentido él, que efectivamente fue víctima de... Sí, que lamentablemente no le dan corriente. Que no le pusieron corriente. Pero bien, es una gran evolución que hemos llegado a un sistema carcelario que por lo menos no eran las torturas de Pérez Jiménez. Pero la verdad que le primen las visitas. ¿Qué es lo que pasa? El mundo va avanzando en los derechos. La progresividad del derecho. Ya no te ponen corriente, pero te quitan la visita. Te dejan totalmente incomunicado. Te dejan 15 días incomunicado de tu familia. No te permiten hacer tu llamada. A todos los demás presos sí. Leopoldo es un preso que está aislado. Eso no tiene discusión. Y está más preso que todos los demás presos. Pero también entendemos por qué. Porque Leopoldo es el gran líder del país. Leopoldo es una persona que dio una esperanza. Leopoldo dio un mensaje muy acertado en el 2014. Y fue profético. Porque toda la desgracia y toda la tragedia que él predijo está ocurriendo. Roberto, ahora, para Voluntad Popular, ¿no sería más provechoso desde el punto de vista del logro de sus objetivos en este momento estar en esa mesa y hacer directamente las exigencias que quieren hacerle al gobierno y a los mediadores? Eso es un punto de vista sin duda importante. Que si tú no estás, negocian por otro. Hoy por hoy, los representantes que están ahí no tienen, por ejemplo, en el tema de los presos políticos, no tienen el mismo peso que puede tener un representante de Voluntad Popular, que es el que tiene la mayor parte de los perseguidos. Sin embargo, tú sabes mi posición con respecto a esa mesa. Yo creo que Maduro, lamentablemente, o no ha demostrado hasta ahora... ¿A cuál de las dos mesas? ¿La de diálogo o la MUT? La de diálogo, porque la de la MUT estamos. En la de diálogo, que están los compañeros de la mesa que hicieron sentarse, nosotros creemos que Maduro pareciera que no tiene el consenso interno para lograr llegar a acuerdos. Y uno de los principios básicos de negociación es que las partes tienen que estar en la capacidad de obligar. O sea, yo no voy a ponerme a negociar con el dueño del canal y ese no es el dueño. O sea, yo no voy a mandar a una persona de bajo nivel que comprometa y yo voy a reunir con el presidente de la empresa. Tienen que reunir personas del mismo nivel que tengan el nivel de comprometer. Pareciera que internamente la oposición, dentro de todo lo malo, bueno, ahí se hicieron unos acuerdos y se respetaron. Por ejemplo... O sea, Maduro, cuando Maduro asume compromiso, él no está en capacidad de garantizar sus compromisos porque hay alguien que no permite eso. No sé quién se lo prohíbe, pero pareciera que... O sea, yo no creo que Maduro sea tonto, tú lo conoces, Maduro no es... Nadie llega ahí donde llegó. No, obviamente. Porque Maduro es un tipo hábil y nadie es heredero de Chávez gratis. Algo tiene que haber hecho para que Chávez lo haya dejado heredero. Pero pareciera que él tiene ciertos temas internos que él no puede dominar. Lo mismo le pasa a los negociadores que están allí, de la MUT, porque no controlan todo. Por ejemplo, pueden llegar a un cuadro y sale voluntad popular diciendo que no les gusta. No importa, pero ocurre. Pero ocurre. Nosotros estuvimos en contra de lo de Amazonas, pero la MUT... Pero cómo voy a por ello impedir... Nosotros podemos impedir o salirnos de la... Dar una patada en la mesa cuando los propios diputados de Amazonas decidieron incorporarse. Eso era una decisión personal. Ahora, venga acá, sin ir al diálogo en este momento... Por ejemplo, se levanta la MUT del diálogo. Ustedes no están de acuerdo, la MUT se sale del diálogo. ¿Qué le ofrecen a los venezolanos como alternativa en este momento? ¿Qué mecanismo o qué vía es mejor que el diálogo en este momento, Roberto? No, el diálogo no es... Es extraordinario. El diálogo es bueno. Pero es cuando hay capacidad de comprometerse a nada más parte. O sea, yo todos los... De verdad, yo me acuerdo... Me acuesto profundamente preocupado diciendo... ¿Qué prohíbe que liberen unos jóvenes que no tienen sentencia? Que los enjuicen en libertad, pues. No los pongas libres del todo. Sácalos a la calle, ¿verdad? Y simplemente enjuicen en libertad. Jóvenes que no hicieron nada. Muchachos que están presos por ser muchachos, por ser jóvenes, por ser cabezas calientes. O sea... Entonces tú dices, bueno, ¿qué le pasa a Maduro que él no logra? ¿Será que no quiere? Yo creo que no puede. Porque nadie va a querer tener esta crisis política y económica y social que tiene Maduro. Te sientas, liberas a algunos presos, demuestras que tienes control, demuestras que tienes ganas de avanzar, pero deja la parte electoral de último. Porque evidentemente todo político puede quedarse... Ahora, Roberto, fíjate tú. Las contradicciones que están aflorando en la MUD en este momento, bueno, lo que decía Rafael Uzcategui, Kiko, lo que dice Kiko de María Corina, pero lo que Kiko dice de María Corina lo piensa mucho dirigente de la oposición, que no lo dicen. También, ¿no? Ahora, esas contradicciones que hay en el seno de la MUD, ¿le han dado al gobierno, pues, cierta comodidad en este proceso? La comodidad se la da al gobierno que haya comida, que haya seguridad, que haya luz. Y eso no se lo está dando. No, esta mañana yo saqué a mi hijo para el colegio. Y en mi casa donde yo vivo, vi un señor que tenía... Yo no lo había visto eso nunca en mi cuadra. El señor recogiendo bolsa de la comida, te lo puedo jurar. No saqué una foto, porque me pareció como manipular la miseria ajena, te lo juro. Pero cuando lo vi, dije, yo dejando en mi tranquilidad, llevando a mi hijo, a mi futuro, a mi esperanza, a lo que yo más quiero en el mundo, al colegio, cuando se lo lleva a la vecina que le da la cola, veo a un señor recogiendo, de verdad, o sea, no es un cuento, el tipo está recogiendo basura. Yo he visto personas haciendo eso, claro. Entonces, tú dices, ¿eso lo va a arreglar el diálogo? ¿Eso lo va a arreglar Maduro? No lo va a arreglar Maduro. Eso solamente lo va a arreglar un cambio de gobierno. Entonces, se desgastó, el modelo se desgastó, el modelo se desgastó. Aquí todo cambia simplemente es produciendo. ¿Y cómo se produce? Con confianza. ¿Y cómo hay confianza? Con un cambio de gobierno. Ahora, pero del diálogo pudiera salir, pienso yo, a lo mejor soy ingenuo, pero yo pienso que de repente del diálogo pudiera salir unos acuerdos de algunas medidas económicas que permitan aliviar la situación del país. Sin duda. Que la oposición asuma el compromiso de apoyar unas medidas que sean correctas, pero que el gobierno asuma el compromiso también de tomarlas y no engavetarlas, como pasó con el informe de UNASUR, por ejemplo. Bueno, pero la Asamblea Nacional está electa por el bien de Venezuela. No fueron electos para ir en contra de un gobierno, fueron electos por el bien de Venezuela. Lo que pasa es que, lamentablemente, este gobierno está haciéndole daño a Venezuela. El caso de Pudrebal, que es uno de los casos que se presentaron ayer en la Comisión de Contraloría, en la plenaria, que por cierto, Freddy Guevara hizo una exposición muy buena, una de verdad excelente exposición de todo el trabajo de la Comisión de Contraloría y todo lo que desnudó esa pequeña punta del iceberg que podemos ver desde la Comisión de Contraloría y la Asamblea, que tenemos muchas limitaciones, de ver lo que es la corrupción en PDVSA. Bueno, ¿la respuesta cuál es? Por cierto que mañana debe estar en Vladimir Laguna, está invitado a Vladimir Laguna y me confirmaron que venía, que viene mañana a Vladimir Laguna, Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y además ex presidente de PDVSA y actual embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Así que, bueno, mañana lo esperamos aquí, a Rafael Ramírez. Incluso el de venir a la fiscalía y decir, investiguenme, así como el pueblo se presentó con un par de, o sea, con fuerza y con ganas, dijo, bueno, ok, aquí me presento otra justicia injusta, bueno, que Rafael Ramírez se presente, si no tiene... Si el pueblo se presentó ante un gobierno adverso que sabía que no era democrático, ¿qué temor puede tener Rafael Ramírez de presentarse y pedir que lo investiguen? Si es un gobierno que son todos sus panas, no le veo problema. Qué bueno que venga tu programa. Tenemos que hacer una pausa, ¿no tenemos tuit? Vamos a leer un tuit para Roberto Marrero. ¿Lo tenemos? Póngalo, pues. ¿No lo tenemos? Bueno, pero aquí hay muchos. De todas maneras, los leeremos al regreso. Nuestra etiqueta, dos visiones a la una. Aquí por Globovisión, aquí nos vemos todos. ¡Gracias!